Buenas, soy Raidrass y continuamos con Mario Kart 8 con Kami Y como siempre aleatorio Bueno, pues los comentarios me dijeron que me coja Mario, pues me cogió Mario hoy Así que si queréis que me coja algún personaje, me lo dices ¿Tú cuál te has cogido? Wario, ¿no? Yo a Wario O sea, los rivales No sé nada por hacer la coña, ¿no? Los rivales a sacoche Vamos a ver qué tal Ya empieza a hacer calorcillo, ¿eh? Ya empieza, ya empieza Esto no es normal ¡Hala! ¡Venga! Esta pista... Esta pista es la mejor del mundo, hombre Empieza bien Esta pista es la mejor del planeta Empieza bien Y no cojo objetos Yo cojo objetos para que me den monedas, ¿sabes? Madre mía, qué coche más lento, de verdad, ¿eh? Quita de aquí Yo voy por allí No sé No sé si tendré que cogerme una rueda más Pequeña y que me den más velocidad Es que no sé Madre mía Sí que sepa de esto de lado ¿Eh? ¿Que no llevo? En los saltos estos del círculo Me caigo antes de llegar Venga, venga Los chorros de agua ¡Uf! ¡Quitaros! Quítanos aquí, quítanos aquí No cojo objetos Me cago en tu padre, Dave El, Dave ¡Ah, mierda, tío! Quería hacerla súper cerrada Y al final me comió El suelo Cago en todo Bueno, el Baby Luigi este, tío Me pilla Re-bufo Yo definitivamente Esta no es mi pista, ¿eh? No, pero, pero de nadie O sea Esta no es mi pista de nadie Alguien habrá, quien me guste Uf Alguien habrá, seguro que alguien hay Es la primera vez que voy por esa zona A mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta Uf Uf, ese que está delante mía Ahora soy el tío saltos y turbos Este tío me ha empujado demasiado El tío este Vamos que si me ha empujado demasiado Bueno, por lo menos Me pega definitivamente Y me hace un minito el proceso ¿Qué me das esto? Vale, vale Uf Casi me ha pego una bomba ¡Qué cabronazos que son! Voy por aquí Uh Va mejor por el suelo que nadando Normal Por lo menos este coche ¿Estás delante? ¿Estás delante? Sí, bueno Uh, cuidado No te acerques a mí No te acerques a mí Me cago Bueno Cuidado No, me ha pegado Bueno, me empujan, tío Ya está Esta es la última vuelta Y la he hecho Ya está O sea, esta última vuelta Me han liado paradísima A no ser que me salga aquí El objeto del siglo Una estrella Me Tampoco es que sea muy La estrella de este juego es muy normal, ¿eh? Sí, no Ahora, venga Ya está No es muy falco Quita, hombre Hasta luego No me hagas esto No me hagas esto Hasta luego No me hagas esto Hasta luego No te acerques a mí No te acerques a mí No te acerques a mí Hostia, que malos que somos, ¿no? No te acerques a mí No te acerques a mí A ver, no Es la pista Estamos quedando primero La de tic tac, pero como siempre aprieto el ato al rato, no me da cuenta ni cuales hay, para elegir. ¿Cuánto dijeron? La de tic tac, la de reloj tic tac, de la de F. Pues voy a ver. ¡Tratame bien, que estoy nuevo! Voy a poner aleatorio, por si acaso. ¿Que ha tocado? No, lo sé. Aún no ha tocado, vale, vale. A ver si sale al tic tac, va. No. Bueno, esta esta bien, esta es muy rápida. Esta me bola. Haremos con el coche, es que yo no sé que coche me he hecho hoy, tío. Me he hecho un coche que no tiene velocidad, o sea, no tiene aceleración, pero tiene muchísima velocidad. Y es que claro, tarda un montón en ponerse a tono, entonces no sirve, tengo que hacérmelo distinto. Uy, vale, ese ha apretado, el Luigi. Encima, en un coche con un jugador pesado, pues ya tiene. Aquí la helioparda. Esta configuración yo creo que es para poder meliano. Hala, venga. Que está aquí, tío. Joder, que pesado. Tres monicas que tengo. Lo bueno de ir al último es que ya nadie me quita las monedas del final. Venga, hombre. Toma. No, tío, no, tío. Tío. Quita Mario, Mario Time, quita de aquí. Quiero llorar. Ahora, venga, venga. O sea... PQIiiiito. Hostia, me he pasado. Me he pasado. Québete de segundo, tío. Me he pegado, me he pegado uno con un Floro Piraña, tío. Este va a pillar. Pilla, pilla, pilla. Vamos, que si pilla... Ese tiene un super 8, pues A ver... Vale, vale, vale Vamos bien, vamos bien, vamos bien Pillamos aquí monedicas para ir más rápido Nah, 10 monedas, bueno, me pegan Me estoy dando cuenta de que los que vamos últimos Son los que tenemos el mismo coche, macho Los que tenemos la misma configuración Porque si uno ha reventado No, esta configuración nunca vais Nunca vais Que me toca una concha verde Uff, ay No, ya he calculado mal Las ruedas, pero ya te digo nunca Joder, el aire, tío, es que las conchas voladoras Son hasta rojas y está Que macho, así no se puede Las conchas rojas Van por el suelo de toda la vida Oh, flor piraña Asaco, asaco, monedas, asaco Asaco Eh, me puedo comer Otro flor piraña Perfecto, perfecto Bueno, bueno, bueno Se han salido dos seguidos Uff, este ha pillado, este ha pillado Este va a pillar también Quita, hombre Ahí, empújame, empújame Luigi Comparte tu poder conmigo Venga, que pilla, que pilla, que pilla No, tío, no, 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 segundo, no, segundo, va Yo el tercero Bueno Ya te digo, este coche si no hay nada que lo pare, si llevas un rato sin pegarte, pues en bala, vamos el grupo he pasado el noveno sólo una estrella al tercero los españoles ahí por arriba bueno antes era por abajo pero bueno vamos a poner una pista mítica las de un agüesito no me gustan nada yo me voy a poner random a ver si toca la tic tac yo como soy bueno como las de narco iris ya está no pasa nada buenísimo y había tocado la tic tac flipas pero bueno en el sentido de que soy buena persona de que pongo las de narco iris eres buena persona pero eres mal jugando entonces es no de la tecnología que nadie conoce yo soy un reventado qué pasa wario que te veo mario me cago en el saikai tío que está tomado por saco me cojo estas tres para mí pim pam pim pam nada ya te lo he quitado encima que te ha pasado nada esa vuelve cuidado yo calculo calculo con el culo yo también o sea que no bueno pues si venga venga ufff ya 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 joder aquí llueve de tos bueno las próximas he vivido por ahí detrás aquí si haces el fire hopping este ostias una bomba tío no hola lo comió pero en no que te ha pegado me ha dado un champiñon tío Ha bajado uno, me ha dado un champiñón Y casi me estampo contra la pared ¿Te ha gustado esa bomba? No me ha gustado, no me ha gustado nada A mí sí ¿Ha sido tuya? Sí Buen remate, buen remate Ya te digo, ¿eh? Es que me ha sacado en medio de la carretera, macho Ahí, ahí, cogiendo atajos a saco Pilla esto No Madre mía, que rompo mis conchas con tanta presión Apera te ha dado, ¿eh? Apera sí me ha dado, sí ¡Joder! Venga Te has quedado sin... Apera, que ahora me vienen a pisar ¡Vamos! Adentro a hierba Venga, hasta luego Uf, 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 ese Pisao, adentro a hierba, pequeño y... Yo qué sé, tío Bueno, estás muy listo también Me han violado Venga, me quedo esto Hasta luego, che, primero Y te regalo una loncha Mira, no sé ni cómo... No sé ni cómo quedó noveno ¿Has quedado noveno? Sí Iba primero ¿Tú lo has visto? Hombre, hombre, lo he visto Ha empezado a caer Ha ido primero, pero dos segundos, ¿sabes? Tampoco te lo compliques Joder, pero que tú me has visto, leñe Yo lo hacía, macho Dos segundos, esos los primeros Eso es... Segundo con privilegios Yo iba primero Adelatorio Me ha empezado a ir verde y todo Y me he quedado... Me había quedado el once El onceavo Ha sido mi concha verde, tal, la liaparda Sí, sí Ha sido eso, ha sido tú Pues... Es lo que hay El segundo siempre gana Eres un liao El segundo es el mejor ¿Sabes quién es el mejor y el último? ¿Por qué? Porque así nadie te puede pegar por detrás No, pues te tiran las cosas para atrás y ya está No, porque las ves venir, hombre Las chivas El mejor es el primero De toda la vida Bueno, ¿esto va o no? ¿Se ha quedado pillado esto? Se ha quedado pillado No, 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 no Bueno, pues hago una transición, che Bueno, mira, ha salido el reloj tic-tac A ver si... Mmm... Sale al autorio, che No, 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 no A ver si sale al autorio Justamente al autorio no queremos Está jodido, eh, que salga Pero yo tengo el poder de... De no El poder de que no Me cago en todo Pues nada, pues esta la última La última, che La última Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia, Galicia Vale, mía, ¿no? El peyú Abichu Ela Vale, mía Abichu, Ela Venga, la última Carrera De hoy Pues yo sé Más el lema del turbo Porque... Ala, ala, venga, venga ¿Has cogido otro personaje? No Yo he cogido otras ruedas Que parece que voy a ir mejor Bueno, 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 bueno Y ya te digo que sigo en la cola Bueno, pues yo voy peor Uff Estoy... La filiando Este... En esta carrera Bueno, 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 bueno Quita, coño Que tengo... Madre mía, odio Odio la pista mojada ¿Qué mojada? ¿Qué dices? El trozo que está mojado, pues Pues si, eso no pasa nada aquí Que no, te quita agarre Venga ahí Fuego a saco Fuego a saco Me voy por aquí Madre mía, che La estoy liando demasiado en este... En esta carrera Hostia, yo vi 12 y no me habían enterado Venga ahí, vosotros quitarme... Quitarme las conchas Oh, Dios mío Oh, Dios mío Madre mía, que puntiríaca Todo mojado, todo mojado Madre mía, pero si es que se abre muchísimo Cuando quieras derrapar Cuando derrapar el mojado es lo peor Gracias por el fuego hacia atrás Venga, cómete esto No he sido yo, no he sido yo No he sido yo, no he sido yo No, ya sé que no he sido tú, pero este ha pillado Oh, y le pillo un turbo al otro Noveno, tío Hasta estás tú delante mío Es que no puedo caer más bajo Toma un blooper de estos, tío No, no me eches mierda Un Splatoon, toma un Splatoon Un Splatoon en la cara Me he cagado, te Splatoon en la cara, verás Quita el medio Dame el rebufo Dame el rebufo Eh, pues me voy a dar el rebufo Es un Splatoon en la cara Cago en todo, che Que tío Te rompientaba, che Ay, pues vamos a dejarlo por aquí Que la última la hemos liado, eh Dadle like, si os ha gustado comentar lo que queráis Y suscribiros gratis Nos vemos en la siguiente parte Hasta luego Adiós